En la casa de mi mamá, a él no se lo nombraba. Hacíamos todo lo que estaba a nuestro alcance para referirnos a él sin tener que decir su nombre. Mamá decía que prefería no llamarlo, guardar su invocación para cuando fuera necesario. Cosas de pueblo, de campo, de infierno chico. De secretos que se llevan a la tumba. Y ahora que mamá no está, puedo decirle como quiera. Puedo decir que él no nos devolvió nada de lo que le dimos. Que a ella se la llegó en un accidente a los 46 años y ahora ni siquiera estoy segura de que exista. Pero cuando era chica, pensar en él me obligaba a bajar la cabeza. Los ojos esmaltados de los santos a los que mi mamá era devota me seguían. Me juzgaban en silencio cada vez que pasaba en toalla delante de ellos. Me miraban cuando me acostaba en la cama y dejaba la puerta entreabierta para que corriera al aire. Como un recordatorio para que no pensara en nada que no tuviera que pensar. Para que no me tocara donde no me tuviera que tocar. Para que sintiera culpa después de soñar que Verónica me besaba atrás del almacén mientras me levantaba el guardapolvo. Para que quisiera llorar si me despertaba agitada y acalorada. Sentía su mirada cada vez que le mentía a mi mamá cuando me preguntaba dónde había estado toda la tarde. Querían saber cuál era la razón por la que llevaba a casa a Mateo, un compañero de colegio, a tomar mates después de clase. A partir de ese momento empezó todo. Ese invierno en el que cumplí 15 y Mateo me preguntó si quería ser su novia. Y yo le dije que sí. Pero le pedí que fuera un secreto. No podía contárselo a nadie porque sabía que iba a ser un problema si mamá se enteraba. Y Mateo, que se imponía frente a mí como una torre, me gustaba de verdad. Con mariposas en el estómago y todo. Por eso, prefería hacer las cosas a escondidas. Teníamos que tener mucho cuidado porque los rumores corrían rápido. Y si mamá se enteraba, también se enteraba él. Y yo no sabía cuál de las dos cosas me asustaba más. Cada vez que estábamos juntos lo frenaba a tiempo y Mateo me decía que me entendía. Pero con el paso del tiempo, las cosas empezaron a ponerse raras. Sentía que él no iba a tener problema en encontrar otra chica que pudiera darle lo que yo no. Me angustiaba, pero no podía explicárselo. No podía hablarle de mis miedos, de la culpa, de los santos que me perseguían cada vez que imaginaba que el castigo divino caía sobre mí cuando estábamos juntos. Pero sabía que tenía que elegir y una tarde lo hice. Aproveché que era feriado, que mamá no iba a estar en casa esa noche y lo llamé. Le dije que quería hablar con él y que estaba sola en casa. Cuando quise darme cuenta, lo tenía encima mío, tocándome con torpeza, con manos pesadas, aprovechando el silencio para hacer lo que antes me daba miedo. No bajes la persiana, no hace falta, me dijo Mateo cuando me levanté de la cama para cerrarla. Sí que hacía falta. Hacía mucha falta. Porque si bien no había sol, no quería que nada fuera testigo de lo que estábamos haciendo. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.